Les decía que durante todos estos días hay un tema que se mantiene en el debate nacional, en la palestra, y es el código penal. En esta ocasión, no como en años anteriores, habíamos tenido debates que estaban concentrados directamente en el tema del aborto o el tema de las tres causales, sino que sumado a eso, que obviamente se ha cuestionado, hay otros artículos que han llamado la atención poderosamente de la mayoría de la población y que requieren que le echemos un vistazo. Para ello, tenemos aquí a un gran amigo, experto en derecho penal, Manuel Sánchez Chevalier, a quien agradezco esta oportunidad de compartir este set en el día de hoy. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, Andy Jiménez, y a todos los televidentes que nos siguen a través de este medio televisivo. Inicialmente, el senador por la vega, Rogelio Genao, en parte de la defensa que ha hecho de este código, ha dicho, este es el mismo código que hemos aprobado, no hay por qué alarmarse, incluso los senadores lo aprobaron en primera lectura sin leerlo. No es el mismo código que se había aprobado recientemente. Hay variación en algunos artículos. Sí hay mucha variación de este código con las otras propuestas, pero a mí me interesaría de manera significativa decirte que la sociedad dominicana ha estado por dos décadas esperando que la clase política le ponga interés a la modificación del código penal dominicano y que esa pieza, que tiene casi dos siglos, se adapte a los tiempos actuales. En ese tenor, yo, de manera muy particular, digo que la sociedad política, la de ahora, la pasada y la de nuestros ancestros, han tratado con desprecio lo que es el código penal dominicano. Bueno, si tú me permites brevemente realizarte una historia, en 1492 ya nosotros pasamos a ser colonia española hasta 1801, de 1801 a 1809 pasamos a ser colonia francesa, de 1809 a 1821 volvimos a ser colonia española, vino la independencia efímera en 1821, 1822 y entonces de 1822 a 1844, cuando viene la independencia nacional, el 27 de febrero, estábamos dominados por los haitianos. ¿Qué esperaba la sociedad dominicana? Bueno, que en ese momento que estábamos regidos por un código napoleónico, un código francés, la clase gobernante de ese entonces, entonces produjera los cambios necesarios y que produjera un código dominicano adaptado a nuestras realidades, pero no fue así. O que produjera un código hispano y que lo adaptara a nuestra realidad, no fue así. La clase gobernante decidió en ese momento tomar el código francés y quedarse con el código francés, sin ni siquiera traducirlo. En el mismo 1844. Sí, de 1844 a 1861, en esa época de Buenaventura Valle, de Pedro Santana, que se llama la Primera República, hubo tanta convulsión social que no hubo tiempo para darle importancia al código y lo abandonaron. Entonces viene la Segunda República en 17 años hasta 1878 y se producen 23 cambios de gobierno. Tampoco hubo tiempo para tratar el código. Y es en 1884, en el gobierno de Lili, que se decide traducir el código penal dominicano al español, porque estábamos regidos por un código escrito en francés. Ya ahí traducido, entonces podemos ver que en la intervención norteamericana de 1916 hasta 1924 se empiezan a ver reformas legislativas. Viene la ley de educación, viene la ley de tierra y ahí se instaura la ley de aviascorpos, que es propia del derecho penal, que establece que cuando una persona es arrestada sin indicios, tiene derecho a un aviascorpos o si es arrestada por alguna violación a la ley o de manera ilegal. Entonces, cuando se va la intervención norteamericana, ¿verdad? Viene Horacio Vázquez y después de Horacio Vázquez entonces llega Trujillo. Y la ley sigue en un letargo. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Y Trujillo solo modifica el artículo 405 del Código Penal Dominicano referente a la estafa y le añade un párrafo que dice, si la estafa es sinalizada en contra del Estado Dominicano o una institución, entonces la estafa es criminal. Se dice que una institución del Estado fue estafada por una persona particular. Entonces, había un sentimiento y un deseo particular de reformarla por esa razón. También Trujillo lo que hizo fue agravar el homicidio cuando la persona que se mata, la persona que se le quita la vida, es el presidente de la República, lo que se llama magnicidio. Entonces, solo esas dos modificaciones tuvimos. Pasamos a la era de Balaguer y ya en el 70 tuvimos una modificación interesada que fue la modificación referente a la ley de secuestro. No sé si usted recuerda, porque usted es muy joven, de que se instaura y se crea esa ley de secreto porque un agregado de la Embajada Norteamericana fue producto de un secuestro. Entonces viene la presión norteamericana y ahí se produce la ley de secuestro. Ya en 1984, por ahí, se van formando las comisiones y en 1988 se crea la ley 5088 que versa sobre el porte ilegal o sobre el uso de sustancia controlada, que es la ley de drogas. Entonces, la modificación más significativa se produce en el 1997 con la ley 2497 sobre violencia de género. Entonces, todo ese tiempo, la República Dominicana ha tratado, o los gobernantes, mejor dicho, la gente de poder, ha tratado con cierto desprecio al Código Penal Dominicano. Ahora tenemos la posibilidad de que ese anteproyecto se convierta en ley y lo único que me preocupa es que los representantes de la sociedad lo están haciendo muy deprisa. Y te digo que lo están haciendo muy deprisa porque recuérdate que esa ley no debe chocar con tratados internacionales, no debe chocar con la Constitución de la República porque entonces va a ser invalidada a ese respecto. Entonces, yo te puedo hablar de algunos tópicos importantes que yo veo en ese anteproyecto de ley porque hasta que no se convierte en ley no podemos decir que es obligatoria para toda la nación. Pero algunas cosas que son importantes, buenas, otras que son un poquito preocupantes, en ese tenor, esa es mi forma de ver la situación del Código Penal Dominicano. Toda vez, toda vez, aquí hemos sido insistentes en el tema de que existe una necesidad necesaria, valga la redundancia, de que se apruebe el Código Penal. O sea, en eso yo pienso que todos los dominicanos debemos estar cónsonos al unísono. ¿Por qué? Bueno, porque todos tenemos diferencias y tenemos algo que nos ha dividido por décadas, que es lo del aborto y lo de las tres causales que se plantea también. O sea, en esa parte no nos hemos puesto de acuerdo y yo sé que por mucho rato no nos vamos a poner de acuerdo. Pero mientras eso ocurre, el tiempo sigue pasando. Y nosotros, por ejemplo, somos los que planteamos aquí, hemos planteado. El Código Actual es claro y establece la prohibición del aborto. Bueno, pues vamos a dejar ese artículo como está y vamos a legislar para actualizar otros procesos que nos están haciendo mucho daño en materia de persecución del delito y eso dejémoslo para después. Hubo una propuesta a ese respecto, de que ese aspecto se tratara en una ley especial. Muchos de los interesados dijeron que la idea de un nuevo código era concentrar todas las infracciones en una sola pieza. Pero yo no veo cuál es el problema que trae, que si eso trae inconveniente, se produzca la discusión y se lleve a una pieza totalmente diferente. Como tú dices, se necesita una legislación actual porque hay tipos penales que son propios de este tiempo. Por ejemplo, los crímenes y delitos de alta tecnología. Pues ya nosotros tenemos una ley, pero eso, la ley abarca 5, 6, 7 páginas insuficientes de manera total. Entonces, esa relación donde tuve a la familia testeando, usando el internet, enviándose el mensaje, utilizando las redes sociales, eso debe ser regulado. Y nosotros no tenemos una regulación clara a ese respecto. Entonces, en ese tenor se necesita que se modifique, que se regule el Código Penal Dominicano. Y también hay una situación, Sandy, que es importantísima. Como trataba la justicia penal a un imputado, a una víctima, hace 200 años, no debe ser el modo con el que lo debe tratar ahora. Por ejemplo, hay tipos penales contenidos en ese código. Te voy a presentar algunas novedades. Por ejemplo, la sociedad clama por más severidad en determinados heridos. Vamos, el cúmulo de penas y eso. Este código prevé el cúmulo de penas. El código prevé que las penas pueden llegar hasta 60 años. Entonces, tú dirías, bueno, eso es casi una cadena perpetua disfrazada. Porque si usted tiene 20, 30 años y le imponen 60, usted va a tener 90 años. Pero ahí está consignado en la pieza el cúmulo de penas. También establece el código el concurso de penas. Es muy importante. Una persona, para robarle a otra persona, se constituye en asociación de malhechores con otra. Y fruto de ese robo le quita la vida a esa persona. Entonces, la ley prevé que por esos tres ilícitos se le puede pronunciar pena individual y entonces acumularla por lo que se llama el concurso de pena hasta llegar a 60 años. También hay otros tópicos importantes que usted recuerda que estuvieron muy en boga el uso de sustancias químicas, lo que le llamábamos ácido del diablo. Eso lo está regulando este código. Correcto. Y con penas bastante severas. El código también está hablando del comportamiento de un imputado a la hora de cometer una infracción. Si la pena es menor de un año, el código dice que el juez puede en un determinado momento decirle bueno, tú vas a cumplir esa pena trabajando y en determinados días tú vas a entrar al centro carcelario. Es lo que el código llama cumplimiento fraccionado de la pena. O cuando la pena llega a tres años, el juez puede decir bueno, tú te vas a quedar trabajando en educación, te vas a quedar trabajando en un consultorio donde tú trabajas, te vas a quedar trabajando como abogado, pero los fines de semana y los días feriados tú vas a ir al centro carcelario y tú vas a cumplir la pena. Entonces tenemos modalidades de cumplimiento de la pena que van a ser efectivos y vamos a tener un individuo que va a seguir siendo productivo. Correcto. Y que recibiría una real reformación después de haber sido imputado por un delito, que también es otro de los aspectos que se cuestiona, de qué tipo es la reformación que tengo en un centro donde probablemente vaya a ponerme peor de lo que llegue. No, y el Estado no va a tener una persona alimentándola seis días ahí porque el costo es bastante alto. ¿Qué me preocupa con relación a algo que se consigna en el proyecto de ley contentivo del Código Penal Dominicano? Me preocupa que a la hora de una persona cumplir su pena, a la hora de que la pena se hizo definitiva, esa persona que está detenida pasa a ser vigilado y controlado por el juez de la ejecución de la pena, según la ley 76-2002. Ahora bien, ¿qué me preocupa? Lo que establece este proyecto de ley sobre el seguimiento después del cumplimiento de la pena. Y esa persona pagó. Esa persona fue condenada a cinco años y cumplió sus cinco años. Pero este código prevé que esa persona debe dirigirse al juez de la ejecución de la pena a una institución particular que va a ser creada a ese respecto y entonces se va a llenar un registro. Y esa persona va a tener seguimiento sociojudicial. Y yo lo veo con una pena adicional. Porque ya esa persona ha cumplido, ¿verdad? Con lo que el juez dictaminó. Y si se somete a ese tipo de vigilancia, esa persona no va a estar libre. Inclusive, no sé si te das cuenta, que la persona que viene deportada de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Aquí llenan un famoso registro y deben ir a migración. Cuando probablemente aquí no tengan ningún tema pendiente con la justicia. Así es. Entonces, no, ni hay ninguna consideración legal que lo establezca. Se hace de hecho. Pero ahora hay una consideración legal que lo va a amparar. Entonces, una persona que ha cometido un delito en el extranjero va a estar sometido a una vigilancia constante en el territorio nacional por una consideración legal que establece ese. Hay otro de los aspectos, y bueno, fue del conocimiento nacional y se hizo viral uno de los diputados con unas declaraciones que ofreció en relación a si hay violación cuando estoy con mi esposa, que si mi esposa no está de acuerdo con la relación en ese momento, que si no hay penetración, no hay violación. Esa parte que establece este nuevo código también ha sido objeto de bastante debate colectivo. Así es, la sociedad se ha levantado y ha dicho que las consideraciones que establece esta ley con relación a la violación no son las más aceptadas en ese tema. Porque lo que la ley castiga es cuando hay una penetración de cualquier tipo, de cualquier tipo, realizada por cualquier persona en contra de la voluntad de la persona que la sufre. Entonces, lo que se castiga aquí es que la persona no esté de acuerdo, no ha dado su consentimiento. Entonces, cuando por engaño, por sorpresa, por violencia, se comete la violación, entonces la ley castiga con penas severas. Este código la llama graves. Divide las penas muy graves, graves y leves. Aquí la llama muy graves. Entonces, en ese tenor, la castiga con penas graves. Ahora, en lo que se refiere a lo expresado por el legislador, entonces el código le pasa como un paño con pasta y dice, espérate, aunque no lo establece de manera literal, dice, pero cuando es la mujer deben darse ciertas condiciones. Ella debe estar indispuesta médicamente. Ella debe tener un problema físico que le impida tener relaciones. Ella debe ser sometida por engaño, por la fuerza. Ella debe expresarlo de manera taxativa, de manera expresa. Debe decir que no quiere. Entonces, hay una diferencia en el trato cuando en realidad lo que debe decir la ley es que cualquier persona, cualquier mujer que no quiera tener una relación consentida con una persona y es sujeta de esta, pues es sujeta de violación. Independientemente de si usted se casó con ella, por la iglesia, por la ley, por el civil, por el público, por la palmita, si usted se la llevó, si no es un consentimiento, entonces hay una agresión y posteriormente podría ser una violación. Oye, es una violación porque se configura el delito porque tú estás penetrando a una mujer, estás teniendo relaciones sexuales con una mujer de manera forzada. Y esos son los elementos constitutivos que establecen el delito. Entonces, en ese tenor, ver la ley desde ese punto de vista, entonces equipara a la mujer como si fuera un objeto. Un objeto que por mi condición de esposa o de pareja consensual, yo te puedo usar cuando quiera, cuando yo decida, y tú no tienes voluntad. O sea, eso podría incluso elevar los temas de violencia intrafamiliar. Porque en el momento en que, por la razón que sea, esa mujer no esté en disposición, entonces va a venir una dificultad propiamente, no solamente en la pareja, sino en el hogar. No, claro. Y podrían surgir agresiones sexuales, homicidios, feminicidios, que es una figura jurídica nueva que contempla el código y un feminicidio agravado. El feminicidio está castigado con penas de 30 a 40 años, pero cuando es agravado, entonces sube a la pena máxima que es de 40 años. Entonces, en ese tenor, esa insatisfacción va a desbordar y va a crear un problema serio en la pareja. Ojalá que la Cámara de Diputados y las comisiones que están trabajando esta pieza procedan a revisar ese acápice de la ley y lo hagan desaparecer para que la mujer se encuentre en un estado de igualdad de género con el hombre y pueda decir en un momento determinado, yo no quiero. Y se acabó. Y la ley del obligado no existe todavía. A propósito de que estamos debatiendo leyes, denme un momentito, licenciado, para hacer esta mención importante, recordándole a nuestros televidentes que hoy es jueves y en Hiperpizza, los martes y los jueves son de locura, para disfrutarlo al doble. Con la oferta de hoy podrás disfrutar de un 2x1 en el sabor original de las pizzas. Hiperpizza hecha siempre con productos frescos y de la mejor calidad. Escríbenos o llámanos al 809-822-3030. Recuerda que estamos en el mismo Hipermoca. Ya se enteró, el Centro Diagnóstico Avanzado CDA cuenta con la última y más avanzada tecnología para el diagnóstico de cáncer de mama. Realizamos mamografía digital 3D, tomosíntesis y otros importantes estudios. En CDA detectamos con precisión el cáncer de mama y otras lesiones con detalles impresionantes. No pierda tiempo, hágase su mamografía digital 3D y su tomosíntesis aquí mismo en Moca. Hay Antonio Guzmán próximo a la rotonda. Se los recomiendo porque CDA es confiable. Y recuerde que de la finca Rams es el lugar por excelencia para poder compartir entre amigos, disfrutar de un buen ambiente. Hoy jueves de karaoke, mañana viernes, Marcos Reynoso con su espectáculo y el sábado, Carlos Brito también con música en vivo para que disfrutes en de las fincas Rams en la calle 26 de Julio número 20 en esta ciudad de Moca. Recuerda que puedes hacer tu reservación en el 809-578-3599 de la finca Rams. Hay otro de los artículos que ha sido cuestionado y es el que data de que un delito cometido por un funcionario público podría perimir en un periodo de tiempo determinado si no recuerdo mal, de 20 años luego de haberse cometido. Esto ha generado una serie de críticas en el entendido de que si hay una investigación, si se puede comprobar un delito, bueno, pues no debe existir un tiempo per se como para que ese funcionario o persona que cometa el delito quede exento. ¿Qué opinión le merece a usted esta parte? Bueno, el legislador en la propuesta de la nueva pieza en un lugar nos complace y establece que cuando un crimen o delito es cometido por un funcionario público constituye un agravante, o sea, que debe ser castigado con la pena severa. Pero con relación a ese tipo de delito, entonces le tira la toalla al legislador y le pone una aprehensión cuando la línea mundial, la línea a nivel internacional, es que ese tipo de delito es imprescriptible. Entonces, se persigue que los legisladores pongan ojo a visor sobre la pieza y que procedan a modificar esas consideraciones legales. Es importante, Sandy, destacar que el código también tiene algunas innovaciones. Por ejemplo, nosotros que somos provincianos, hemos conocido de personas que se han suicidado. La inducción al suicidio está castigado en ese proyecto de ley que se puede convertir en ley. Con penas considerables. También... ¿Y qué podríamos llamar una inducción, por ejemplo? Bueno, una persona que le dice a otro, pero ¿por qué tú no te quitas la vida? ¿Por qué no te quitas del medio? Tú no haces nada, tú eres un obstáculo para la sociedad y para los niños. Probablemente una persona que ya se encuentra en un estado depresivo y con dificultades. Eso lo agrava, eso dice la ley. Esa condición lo agrava. Cuando se trata de niños, personas vulnerables, entonces eso agrava el delito. También, una consideración legal nueva es la omisión. Que no se trataba de manera particular o no se trata porque está vigente el Código Penal todavía, pero la omisión. Cuando una persona, por ejemplo, va a cometer un delito y hay un tercero que puede evitarlo y no lo hace, entonces esa persona puede ser perseguida y castigada por omisión. Entiéndase, Pedro va a matar a Juan, va a la casa de José y José tiene la oportunidad de abrirle la puerta para que entre a la casa y no lo hace y se queda en una actitud pasiva. Esa persona puede ser perseguida. Es una nueva figura jurídica bastante interesante. El famoso refrán de que en pleito de María Mujer nadie se puede meter. O sea, en este caso, si hay alguien en esa parte que puede evitar un tipo de conflicto y no lo hace, podría ser. Si está castigado, no voy a decir por la ley, sino por el proyecto de ley que podría convertirse en ley. También hay un tema bastante interesante que es el hecho del castigo a los menores. El hecho de la famosa pela. El código lo trata y dice que cuando se producen de manera... Agresión a menores. ...regulada, sin exceso, entonces no constituye un delito. Entonces, muchas organizaciones populares y muchas organizaciones que defienden la niñez han elevado su voz de alerta a ese respecto porque entiende que eso no es posible de ninguna manera. En sentido general, doctor, porque ya estamos... Caramba, el tiempo vuela en televisión. ¿Qué opinión le merece este proyecto como tal si se lograse su aprobación o si por el contrario habría que hacer modificaciones y eso retardaría un poco o nos dejaría nuevamente a la espera de poder aprobar esto? Bueno, ojalá que se pueda aprobar y que el tema de las tres causales referente al aborto no traigan como consecuencia un obstáculo para que la pieza se apruebe porque la sociedad en sentido general necesita de una pieza actual una pieza que regule la vida en sociedad moderna porque estamos escasos de eso y al no tener un elemento jurídico para castigar ciertas inconductas entonces estamos desprotegidos. Inclusive, te quería decir que la comisión debe revisar el capítulo referente al aborto cuando el legislador establece que si se realiza con el consentimiento de la madre prácticamente se imponen penas muy leves y sin el consentimiento de la madre entonces se imponen penas muy severas entonces como si fuera determinante lo que la madre pensara cuando en realidad lo que se quiere proteger es la vida es la vida así es es la vida entonces ese es el punto fundamental y aunque lo que la madre sufre es importantísimo es vital pero el punto focal es la protección de la vida del niño entonces en ese tenor no debería existir una diferencia tan marcada en la pena que se le pueda aplicar a un infractor por esta infracción pañal Bueno doctor agradecido que haya aceptado esta invitación vamos a esperar el resultado se supone que en el día de hoy los diputados van a decidir en relación a algunas de las recomendaciones que han hecho la comisión también de las vistas públicas que se realizaron esta semana y un tema que va a mantener dividido siempre este tipo de proyecto que es el tema del aborto y las tres causales que reiteramos ojalá se deje ese tema para que entonces podamos tener esa legislatura actualizada con dificultades con temas que también van a requerir en el futuro una modificación pero que ya eso se pueda hacer más adelante y que logremos la aprobación como tal ojalá sea en esta legislatura ojalá la pieza salga del Congreso lo mejor posible y todos estamos ansiosos por saber cuál va a ser la postura del presidente cuando la pieza llegue a su despacho para ver si la promulga o no la promulga ojalá llegue de una manera y forma que sea del agrado del Poder Ejecutivo y que el presidente pueda pronunciarla para tener una pieza actual y que beneficie a la nación en todos los ámbitos muchísimas gracias para mí doctor Samuel Sáchez y más adelante ojalá poder tenerle por aquí también para en caso de que ya logremos esta aprobación seguir debatiendo y actualizando y orientando un poco a nuestros televidentes en relación al código penal que es una pieza tan importante para cada ciudadano cada uno de nosotros debiera estar muy atento de esto porque no sabemos en el momento que no pudiera tocar a cualquiera de los ciudadanos gracias a ti me propongo para cuando el código se convierte en ley como esperamos que usted en su prestigioso programa realice un debate con muchos abogados de alta calidad de la provincia así lo haremos en el que espero que nos tengan en cuenta así lo vamos a hacer también le agradezco a Ramón Arturo Méndez que nos ha servido de canal para este conversatorio más que entrevista en el día de hoy a ustedes las gracias por acompañarnos recuerden que estamos al compás del mundo el que más se vea informativo y dinámico sin perder el tiempo al compás del mundo la verdad ante todo